escucha y ve frecuencia antares radio y televisión conexión más allá de tus sentidos suscríbete y dale like a nuestros vídeos en youtube donde habrá muchas cosas interesantes para ti amigos qué tal muy buenas tardes pues nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de méxico en la plaza precisamente y donde está el museo de la luz este museo muy importante administrado por la universidad nacional autónoma de méxico en nombre es paco zuna para wcm televisión transmitiendo para todos ustedes nuestros paisanos la magia de méxico para ti y bueno pues aquí vemos lo que es la plaza de san yldefonso lo que se llamaba antes y bueno pues es el lo que es el museo de la luz actualmente y nos encontramos con un dato curioso amigos bueno pues que dice que aquí vivió josé martín imagínense aquí vivió josé martín el 20 de mayo en pues aquí fue donde se reconoció en el vídeo josé martín uno de los grandes libertadores precisamente de américa de cuban entonces pues aquí está haciendo calor si también después aquí en este lugar maravilloso increíble bueno pues éste nos dirigimos al zócalo de la ciudad de méxico y bueno pues para transmitirles a todos ustedes y todo lo que hay allá en estos momentos bueno pues un abrazo pues saludos mi nombre es paco zuna tupaco responsable para wcm televisión hasta pronto gracias muchas gracias por tu preferencia y síguenos en nuestros reportajes entrevistas e investigaciones hasta pronto